Pues buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a Mediwan Taxis, ha pasado un montón de tiempo desde que lo traje por última vez al canal, y estamos aquí para probar su nueva versión que está en beta y sale el 11 de junio en Steam si no me equivoco, o sea que tampoco, o sea no podéis descargar y todo, no hay problema, pero tampoco os diría yo que tengáis mucho ansia porque en teoría hay bugs y cosas que mejorar y tal, y la fecha de lanzamiento oficial es el 11 de junio, que realmente tampoco queda tanto y quizá os interese más esperar y que sea más seguro y aprovechar un poquito esa beta pues que lo haga gente que va a reportar bugs, se lo va a tomar en serio en ese aspecto y podemos tener una versión más pulida a principios de junio, ya digo, y no tener que sufrir, como los derechos tradicionales de Paradox, por ejemplo, estoy pensando en Utopía en Stellaris, que hubo un par de bugs bastante graves de otros, ¿no? Entonces vamos a jugar, no soy yo gran versado en Mediwan Taxis, es un mod tochísimo, probablemente el más tocho, el más grande que tiene el EU4 y intenté traer, bueno, traje más o menos una partida con Castilla y había dicho, sería muy interesante jugar con Bizancio, pero me han dicho que es incluso, bueno, Imperio de los Romanos, que es todavía más difícil de lo que pienso, entonces no tenía yo muy claro con quién jugar en Moscovia y tal, por supuesto, no vamos a hacerlo ya que está cerca del lanzamiento del nuevo DLC del EU4, CIRROME, que, bueno, pues ya le daremos caña cuando llegue el momento, quizá Austria, pero Austria ya traje una serie al canal, así que he pensado en jugar con alguien en Italia, no sé qué os parece, quizá el Papa, los territorios pontificios, con el cónsul Agapito Colonna, estoy pensando que en Roma, yo pasé varias veces por un sitio que se llama Piazza Colonna, ¿no? Que había una torre de Trajano, si no me equivoco que contaba su historia, o quizá Milán, que es más grande, me da casi más confianza, puede ser probablemente el estado más poderoso de Italia en este mismo momento, aunque bueno, está aquí Nápoles, que todavía no lo había heredado Francia, quizá vamos a jugar con Milán, ¿por qué no? Creo que nunca he traído una serie en Italia, así que en cualquier caso, está aquí Provenza, le daremos una unión personal con Massa, que no sé muy bien quiénes son, pero bueno, tenemos una unión personal por ahí, aquí Massa es una provincia a la que parece que ni siquiera tenemos acceso terrestre, lo cual es curioso, pero bueno, una alianza con Venecia, y parece que nada más, estamos en guerra contra Monferrat que quiere conquistar Novara, pero Monferrat está aquí en el sur, si no me equivoco, aquí, está aquí Monferrat que quiere conquistar Novara, y bueno, ahora lo veremos, a ver qué tal se da, no os prometo nada, no soy yo para nada gran versado en el medio Antaxis, ni mucho menos, pero bueno, podemos ir descubriendo el mod juntos, y pasarnos un buen rato que puede ser, por lo menos interesante, ver qué tal los añadidos nuevos y ese tipo de cosas, y bueno, es un mod muy potente, por cierto, que no lo he comentado, tiene una gran carga de CPU, entonces yo tengo mis buenos 8 GB de RAM, debería bastar, la verdad, pero me temo que no es suficiente para la bestia parda que es este mod, hay, no sé, cientos de provincias nuevas, lo digo un poco por los que no vierais el vídeo original en su momento de Castilla, que bueno, fueron dos capítulos, y luego ya llegó la serie Tocha Tocha con Castilla, pero ya fue en el Vanilla, y bueno, es un montón de mecánicas nuevas, de tema religioso, en la guerra, está cambiado el tema de los puntos monárquicos, el de los recursos provinciales, el tema de comercio, ya digo, es un overhaul total, de hecho venía de dos mods independientes que estaban en el EU3, como eran el Meiju, y bueno, el de Zantaxis, que yo jugué más al de Zantaxis, la verdad, que el Meiju, pero bueno, nuestra nación, el rango de la nación a los ojos del mundo ha cambiado, vale, esto está muy bien, dice aquí, pues ok, debían ser una serie de eventos introductorios, aquí está Mantua, que tiene dos soldados, nosotros tenemos cinco, y, uff, estamos en guerra contra bastante, bastante gente, esto puede ser un problema, a priori no veo tropas aquí, aunque puede que estén en Ast y no estemos viendo la provincia, fijaros que incluso una provincia tan pequeña, ¿no?, como Ast, está aquí, ¿no?, se me ocurre poder ir rápidamente a acabar con los de Mantua, pero bueno, yo supongo que habrá tropas por aquí, puede que perdamos la guerra, yo no sé muy bien qué hay aquí exactamente, en teoría hay también nuevos modelos y etcétera, pero bueno, veremos qué tal, en principio estamos en guerra, como decimos, tenemos unrest en tres provincias, hay un nuevo sistema de fuertes también, si no me equivoco, que me gustaría verlo, uff, mirad la cantidad de edificios que se pueden construir, fortificaciones locales, un hall de una comuna, ¿no?, y aquí hay cuatro recursos, por casilla aparece, población total, pero no está como muy detallado, y interactuar con la provincia, uff, hemos enviado ministros a Anuara, podemos construir cosas, pero no vamos a tocar nada de momento, creo que lo mejor será centrarse en la guerra, ahora, ganamos cuatro, lo cual me hace pensar que podríamos o bien reclutar más consejeros o bien reclutar más tropas, que quizá va a ser lo suyo, porque el límite de tropas es de doce y estamos en cinco, que es bastante, bastante bajo, así que creo que lo suyo va a ser prioridad en ganar la guerra, uff, qué cantidad de edificios, esto habrá que mirarlo tranquilamente, porque digo que no controlo nada, vale, son bastante caros los soldados y los caballos todavía más, pero creo que vamos a sacar unas cuantas unidades, ¿puedo ver el total de unidades que tienen ellos en la guerra?, sí, tenemos cinco mil nosotros, ellos tienen nueve mil, hay que intentar mínimo igualarlo, estamos construyendo dos unidades, serían siete mil y necesitamos otras dos más, algo así, también sería lo suyo intentar protegernos en las montañas, al menos de momento, de cara a que no nos invadan, supongo que ellos crearán mercenarios también, así que no va a ser, no va a ser sencillo, vale, vamos a crear un general, parece que los recursos son los mismos, empezamos reclutando a nuestro rey mejor, que es un 2-1-2, bastante flojo, y cuántos puntos militares tenemos, 84, vamos a reclutar un general, y bueno, tiene más choque que casi me interesa más, y bueno, ahora veremos, vamos a ir dándole a play, y podemos seleccionar una misión, convertirnos en emperador, creo que somos parte del Sacro Imperio, bienvenido, me iban Taxis, parece que han hecho un rework, hay que ir al Tax, vamos a decirle que nos cuente un poco más, a ver qué han incluido exactamente, matrimonio real con el Tirol, un ejército para nuestra nación, vamos a empezar con el matrimonio real con el Tirol, que creo que va a ser lo más sencillo, sin duda, que el Tirol, efectivamente, está aquí, todavía no es parte de Austria, supongo que llega a serlo más tarde, pero bueno, ya veis lo detallado que es el mago, o sea, es una salvajada, entonces, prioridad absoluta, ahora construir tropas, intentar superarles, y ya veremos qué pasa, voy a incluso sacar una tropa más, creo que va a ser lo suyo, aunque vayamos un poco justos, ya digo, efectivamente, está aquí, tenemos una consorte, se llama Corina, es una 432, no está mal, y Tirol acepta nuestro matrimonio y nos dan 5 de prestigio y 25 de poder diplomático, perfecto, nueva misión, vamos a intentar hacer la del ejército para nuestra nación, que con un poco de suerte lo lograremos, más información para 2.0, un sistema de población que está dividido de tres tipos, son la población rural, la población urbana, y la población de clase alta, que reemplaza el base tax, la pro-producción y el manpower. Bueno, vale, ya que nos cuenta algo de adicional tax, pues parece que la población ahora, nos indica aquí la población total, y vale, entonces, la población urbana, y cada una da una serie de bonus, efectivamente, poder local, impuestos y valor de nodo, muy bien, vale, a priori están, bueno, a priori, al principio están asedándonos aquí, aquí es intentar lograr algo de tiempo para que... Miran tendría planalización de cruce, es curioso porque si esto es nuestro fuerte, en principio deberíamos tener el planizador, debería tener el planizador ellos, ¿no? Tiene un 2-1-2, encima es bastante bueno en general, y aquí nos van a dejar de crear una unidad. Ahí está. Es curioso, tío. A ver. No hay pelea aquí, aquí sí que la habría. Tenemos planizadorización nosotros. Ya llegó, ahora mismo queremos ganar tiempo, queremos crear esas unidades, que de momento estamos igualando, pero la idea es superar. Y parece que pueden avanzar un poco a su bola, de momento. Y quizá nos interesaría, estamos salidos con Venecia, intentar llamarle a la guerra de algún modo. No tengo opción. Bueno, veremos. Si hay opción de hacer algo, si no, pues nada. Tenemos un montón de... Decisiones especiales. La madre del cordero. Política con nuestra unión personal, mirad, por ejemplo. No vamos a tocar nada de momento. Comenzará el Papa de tener un cardenal. El equilibrio italiano. Vale, la verdad es que son eventos dedicados a Italia. En los tiempos modernos tempranos, la península italiana está dominada por un factor de equilibrio. De hecho, el término de equilibrio de poder no nacía, bueno, tenía sus raíces en Italia, no en Inglaterra. El término bilancia se utilizó por primera vez por los embajadores venecianos, perdón, a mediados del siglo XV, pero también por autores notables florentinos como Ruccelli, Machiavelo y Ricciardini, preservando el estatus quo del gobernante más poderoso. No había ningún poder italiano en la península como los Visconti de Milán, como el que tuvieron los Visconti de Milán en el siglo XIV. Florencia y Venecia tienen una alianza para acabar con la heredad de los Visconti, así que dividió eventualmente más la península. Nacieron lo que se conocía como la pentarquía italiana, los cinco poderes de Milán, Venecia, Florencia, Nápoles y el Papa, que gestionaban el poder. Cuando se formó más tarde la Liga Italiana, estos poderes buscaban preservar la paz y la prosperidad en la tierra italiana, llevando al Renacimiento. Bueno, una época cultural y tecnológica de Italia que se expandiría por toda Europa. De cualquier modo, no está claro si los países italianos resolverían sus diferencias a la hora de recibir a los extranjeros. En este caso, Francia, España o Aragón, los otomanos y el emperador intentar que no estuvieran en los asuntos italianos. Cada uno tiene sus intereses en cada región de Italia. Vale, nuestro país será considerado un poder italiano dominante y ganamos cuatro de prestigio. Política de saqueo. Podemos tomar una restricta. Nos daría más disciplina. Pero menos moral y más guaresaustión. Y saquearíamos menos. Más disciplina y menos moral. Estoy buscando alguna que nos dé moral. Pero en sí... Algunas se equilibrado. Vamos a dejar que saquen. Que al final parece que perdemos. Plagas del nuevo mundo. Una nueva mecánica. Vamos a jugar con ellas, ¿por qué no? Y el Renacimiento Italiano. Tras el curso de un siglo, la vida intelectual en la península italiana se ha visto cada vez más influenciada al redescubrir a los antiguos. Los escritores griegos y romanos, filósofos y heradores desde Platón hasta Cicerón. Este desarrollo benefició mucho al bien público y generó una población muy educada que preservaría la actrización en vez de lo que se vio al final de la Edad Media con los bárbaros. O muy bien. Pues perfecto, empieza el Renacimiento. Se han apuntado aquí los ejércitos, parece... No, se quedan. Entonces, yo si ataco aquí ahora... ¿Por qué no tienen ellos penalizador? No, tenemos nosotros penalización. Deberían tenerla ellos, ¿verdad? O sea, no termino de entender por qué sucede esto. Bueno, si conseguimos superioridad de tropas, al menos, pues me quedaré más tranquilo. Vamos a intentar sacar un soldado más. Aquí, son menos 10. Un montonazo de países en Italia. Vale, hay un montonazo de países en Italia, ¿eh? Ya que conquistar será durísimo. ¡Ostras! Se ve San Pedro en Roma, ¿verdad? Se ve San Pedro en Roma, ¿tú? ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! San Pedro. Dios. ¡Qué detalles, tío! Increíble. Mmm, Lombardía. Vale, recordad que es casi a esta hora en Guerra Civil. No hay ningún edificio aquí propio, ¿verdad? Mmm, esto creo que es un fuerte normal. No tiene mucho más misterio. Arma de Lombardía. Vale. En cuanto se creen los soldados, yo creo que iremos bien. Espero no tener desgaste en nuestras propias tierras, que seguramente sea algo probable. Es que cruzamos un poco los dedos y esperemos no tenerlo. Vale, y habría que ver el tema, consejeros. De momento creo que no voy a reclutar a nadie, tanto en cuanto necesitamos el dinero. Nuestro heredero es un 5-5-4, qué bueno. Ah, los Visconti. Claro, entonces esa gente quiere intentar acabar con nuestro poder. Y a nosotros nos interesará preservar el status quo, claro. Vale, doblamos nuestras tropas, pero no sé si será suficiente. Esperemos que sí, que ellos no nos la líen. Sobre todo si tenemos penalizador va a ser más complicado, claro. Ganar una batalla. La fe católica. Vamos a intentar que solo nos salgan las noticias importantes. Vale, porque nos podrían ser todas las noticias de todas las confesiones. Tampoco nos interesa mucho eso. O sea, darle a que no salgan las importantes, porque si no, o sea, que no salgan todas va a ser una locura. A ver si vuelve a decir, tiene un montón de modificadores cada provincia, o sea, es una locura. El tema de los judíos y todo, vamos. O sea, me parece exagerada un poco, pero bueno. Supongo que será muy detallista de esta época. Claro, luego la gente se queja de que a Europa le falta detalle en algunas cosas. Pero luego tiene esmos tan tochos como este, que me parece una locura, vamos. Verona nos pide alianza. Vamos a Barcelona, ¿por qué no? Le ha aceptado muy alegremente, pero bueno, supongo que nos puede venir bien. Pero vamos a intentar atacar aquí, ya que este asedio está bastante alto. Y probablemente no vayan a levantarlo. Vale, vamos a cumplir la misión, por cierto. Mejorar nuestro prestigio, quizá. Vamos a pillarla de momento. Vale, tendríamos aquí 9, no, 8. Y con esto 10. Y aquí no ganamos mucho. Debe ser, es caro, eh, mantener tropas. Vale, aquí vamos a apuntar. Vale, estamos bien de manpower. Y ahora nos da, decimos, más moral y más eficiencia de producción. Pero perdemos recuperación de manpower, vale, me parece bien. Vale, entonces estos dos soldados. Vamos a intentar atacarles aquí en Ferrara, si es posible. Y con suerte no levantarán el asedio. Y se quedarán ahí como... Perdiendo un poco el tiempo, esperemos. Igual se está oyendo muy fuerte la música, espero que no. Vale. Vale, se mueven. Y puede que vayan a intentar... Ah, es que igual solo tenemos aquí un fuerte, un traridad de nivel 6. Vale, ojo que se están yendo, eh. Igual quieren cazarme una tropa. Y no estamos muy a tope de moral, eh. Uf, no me fío nada de atacar en ningún sitio. Claro, entonces solo tendríamos la modificación en Lombardía. Vale, siguen teniendo 9 tropas. Vale, pues hay que atacar ahora. O sea, este asedio está bastante alto. Pero tenemos que esperar a que se regenere la moral. 1 con 4 de máxima tiene. Y me gustaría ver cuánto tienen ellos. Y mi aliado claro. O sea, mi vasallo no habla mucho. Le podemos pedir acceso a Génova, quizá menos de... Ya a ver si se acerca nuestro vasallo a nosotros. Mmm... Madreo Real de Verona, vale. Pero creo que en un mes deberíamos estar listos, eh. Nos la jugamos bastante, pero es que no puedo hacer más soldados. Quizá pillar un préstamo... Ah, el límite es 10. Porque antes curaría que eran 12. El tema es que además ellos tienen un buen general, eh. Uf, este tiene 3 de choque. Y el suyo de 3 también. ¿Cuánto tienen de maniobra? Tienen 2 y 3, nada. Bueno, digo, igual podríamos intentar hacer la mítica de atacarle y tal, pero bueno. Estamos en los 74, vamos a intentar ir al máximo, está claro. Sí, claro, si aquí ellos tuvieran planizador, pero como no va a ser así... Pues que deberían, ¿no? Vamos a hacer una cosa, voy a guardar y lo probamos. A ver qué narices pasa. Vale, vamos a ver. Y me diréis, hey, Drax, guardar es hacer trampa. Prefiero que se mantenga la serie y poder hacer algo que no estar... Tirando la partida tontamente. Pero bueno, también vamos a intentar verlo, eh. Cuánta cantidad de edificios, eh. Tendremos que ir mirando esto todo, todo esto muy tranquilamente. Va a estar 0%, eh. Claro, es que si conseguiéramos que ellos nos atacaran sería brutal, ¿no? Sería la clave. Pero va a ser difícil. Vale, en cuanto empiece este mes vamos a atacar. Me parece curioso que solo empezásemos con 5 cash, pero bueno. Vale. Vamos allá. A ver qué sucede. En principio tenemos aquí una aprendización de cruce de río. Que mucho me temo que la vamos a tener igualmente. Así que nos la jugamos a que estos no le dan tener asedio, que es muy probable que lo hagan, ¿no? Vale. A ver qué tal. Pues no vienen, eh, en principio. Ahora habrá que cruzar los dedos porque no acabé pronto a ser. Dios, me cago en la leche. Te van a sacar un montón de tropas, tío. Porque esto es conquista de la Obara por parte de Monferrat, eh. Monferrat. Monferrat no pot... Es que no tendría que tener tantas tropas, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que... No sé. Iremos viendo qué se puede hacer, pero bueno. Podría poner algún general quizá de moral o algo. ¿Por qué tenemos tanto dinero de repente? Mira, más moral del ejército. Esto tendría que haberlo visto antes. Eh, es bastante barato mantenerlo. Vale, en principio ganamos sin problema. ¿Por qué tengo tanto dinero de repente? O sea, juraría que no tenía tanto. Vale, bien, hacia arriba. Yo me pregunto, ¿es interesante perseguirles? ¿O nos interesaría más recuperar Lulman Povería por esta gente? Aunque aquí pueden reforzar ya. ¿A dónde voy a ir esta gente ahora? Es que no entiendo. Uf, seis casas aquí, tío. Pero Mantúa, ¿por qué me odias? Ah, no, ya no sé aquí. Vamos a intentar ir a Mantúa, que no tiene mucha moral. Pero no lo termino de ver claro esto, eh. Claro, y aquí ellos sí que tendrán un Fuerte. Aquí no, esto va a ser un Canteo, eh. Es que tiene una cantidad de tropas demasiado grande, yo diría, eh. No te animas a una paz blanca, ¿no? Vale. No sé hasta qué punto va a ser posible ganar esto, la verdad. Vale, parece que desde el momento no viene a reforzar. Pero bueno, en principio Novara no me lo no sé bien. Vale. Oye, pues le hemos petado unas tropas. ¿Querás que no? Eso ayuda. Vale, estos vienen a atacar aquí al sur. Ah, ¿por qué no puedo venir aquí? ¿Ahora? Tiene que pasar un día, ¿no? Sí. Y ellos están sin moral también. Oh, podría venir aquí a aplastarles. Me interesa más. ¿Pillaros de Milán? Vale, creo que no. Creo. Maza, ¿podrías hacer algo con tu vida? Vale. Mil hombres se van ahí fuera. Y tienen unos 9000 ellos todavía. Es que ellos además siguen creando. Es que el rollo es ese. Claro que si les asediásemos una cosa quizás darían paz. Pero va a ser complicado. Nada. Estoy intentando una paz individual. Ojo, ahora han juntado sus tropas ahí. Porque además lidera Mantua. Mantua. Se me ocurre atacarles ahí. Pero... Uf. ¿Sabéis qué es no verlo en nada, nada, claro? Pues eso me pasa. 64. Y no paran de hacer su construcción. Y pasando desde aquí igual no tenemos cruce de río, quizá. Sí, tío, pero ¿por qué? Y desde aquí vamos a intentarlo total hasta que recuperemos la moral, que está en dos tamaño. Quizá podría sacar alguna unidad más, ¿eh? Nos van a venir bien. Vamos a hacerlo. Me raya que esté eso ahí, tío. Vale. Que sea por mantener alguna asedio y que no creen tropas, ¿sabéis? Bueno, nos interesa que esto no termine pronto. A ver, aquí tendríamos cruce... No. Sí, sí que tenemos, tío. Tenemos cruce por todos los lados, maldita sea. Parma es de más que de alguna provincia. 9,7. Hombre, en un mes más lo recuperamos. Pero como tienen tantas tropas, por el amor de Dios. Se van. Ojo. Claramente es la oportunidad para atacar a los de Monferrat, pero... A los de Ferrara, perdón. Vale, no acaba de momento el asedio, ¿eh? Vamos allá. Estamos a topo de moral, ¿no? Aprox. No, pero casi. Vale, deberíamos darles caña, ¿eh? Están sin mucha moral. Uf, 49%. Esto ya no va a aguantar mucho más. Así que recemos porque esta batalla dure poco. Vamos. Vamos. No caigas. Oh, les hemos petado a todos. Dios santo. Vale, ha sido muy clave el consejero de la moral, ¿eh? Vale. El problema es que este ha sido... Nos va a caer. Bueno, pero problema. Quiero decir, comparado con cómo estábamos hace un momento, estamos mucho mejor. Vale, pues podríamos intentar atacar directamente. Vale, ya ha caído Parma, efectivamente. ¿Perdemos mucho dinero? No. Vale, pues... Podemos atacar con esta moral, yo creo, ¿eh? O sea, en cuanto recupere... En cuanto paso más. Aquí estamos volviendo a crear tropas. Es que necesito que me salgan unidades ya. Vale, vamos a atacar aquí. Vamos a atacar aquí y cuando salgan estas unidades vamos a ir ocupando esas provincias. Y como el cruce lo tenemos igualmente, ahora son 6. No debería ir demasiado mal. Quizás sería mejor haber tenido paciencia, pero... ¿Queréis que diga? Prefiero jugarme en esta situación ahora mismo. Y aquí estamos, hay que aprovechar esa ventaja que tenemos ahora mismo. Ahora nos hacen más daño. Pero yo espero eventualmente que ganemos. Pues van a hacer bastante pupa, ¿eh? Y esta de aquí de frera, ya digo, están creando tropas y no me hacen nada de gracia. Vamos, que esto ahora pinta mucho mejor que hace un rato. Finalmente me va a quedar muy largo el capítulo, pero os pongo que queréis ver terminar la guerra, así que... Que bueno, le hemos dado la vuelta con esta mano. ¿Cuántas tropas me pedirán para asedir a una provincia? Estos no están creando aquí en ningún lado, creo. Claro, porque habrá que levantar esta asedia, ya así darles algo a ellos. Supongo que lo suyo sería salir de aquí con algún vasallo. Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar por aquí, porque si no va a quedar esto súper largo y no es lo que querréis ver. Que os conozco. Y voy a continuar la guerra en el siguiente. Y muy pendiente de lo que digáis en los comentarios. Dejaré el link en la descripción para que os lo podáis descargar. Nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.